Senadores de la República respaldaron a Benjamín Robles Montoya para el PRD a la gubernatura de Oaxaca. El senador Armando Ríos, Peter, detalló que actualmente las encuestas colocan a Robles Montoya arriba, por lo que pidieron al Comité Directivo Estatal hacer el nombramiento inmediatamente. Sostuvo que las encuestas colocan a Robles Montoya 2 a 1 arriba de José Antonio Estefan Garfias, quien refirieron llevaría a la derrota del PRD en Oaxaca al ser postulado. Dijo que si la dirigencia estatal no postula a Robles Montoya, se iniciará una rebelión del PRD en Oaxaca, argumentando que no se estaría respetando las decisiones de las bases. Aseguró que actualmente la ciudadanía quiere a Robles Montoya como candidato y que no sería justo postular a un personaje derrotado. Al respecto, pidió a Estefan Garfias ceder el espacio a favor de Robles Montoya y empezar a cerrar filas con el senador para lograr unidad y ganar el proceso electoral el próximo 5 de junio. Por su parte, Raúl Morón, también senador de la República, reconoció el trabajo de Robles Montoya en Oaxaca y desde el Senado de la República. Refrendaremos el llamado a la unidad para que José Antonio pueda reflexionar y es pertinente que el candidato sea Benjamín Robles, aseguró. Al respecto, pidió al Comité Directivo Estatal del Sol Azteca, quien cabeza a Karol Antonio Altamirano, a no hacer acuerdos en obscuro, respetar y nombrar al mejor posicionado. Indicó que la intención de su visita a Oaxaca es en respaldo al candidato y permitir el triunfo del PRD. Sobre el mensaje de Karol Antonio Altamirano a senadores de no intervenir en el proceso interno, los legisladores dijeron que son respetuosos y que su mensaje es a favor de un aspirante. Indicaron que su petición es de acuerdo a cuatro encuestadoras nacionales, entre ellas Parametria y Mitoski. Los senadores indicaron que son alrededor de ocho senadores quienes respaldan a Robles Montoya.